Sí, Checho, muchas gracias. Afortunadamente, las cosas nos marcharon bien hoy para todo el equipo GW. Corrimos bien, supimos manejar la diferencia. Corrimos muy unidos y ahí se ve el resultado. Queremos dedicarle este triunfo a toda la familia GW, a don Gabriel, a doña Luz, a todo el cuerpo técnico. Este título va para ellos. Bueno, fue una carrera rápida. Sí, sabíamos que era un circuito rápido, que nos iban a atacar mucho, pero creo que la diferencia que habíamos sacado los días anteriores nos daba para saber manejar, saber correr, sin desesperarnos, con calma y al final creo que las cosas salieron muy bien. ¿La tercera del año? La tercera del año, sí. Quería ganar ya con la camiseta del GW oficialmente una carrera y se me da esta. Es una bonita victoria y espero que vengan muchas más. Precisamente, sigue derecho para el Carmen lo que dice las ganas que tiene. Sí, lo que le decían estos días, había terminado la Vuelta a Colombia con buenas sensaciones. Las fuerzas me acompañan y ahora vamos a estar en el Carmen. Esperemos que las cosas puedan salir bien, que podamos hacer una bonita carrera y ya vendrá el tiempo de descansar. Finalmente, logra el título individual, pero se logra un título por equipo, dice mucho eso. Sí, yo pienso que mejor no poder no haber salido las cosas. El título individual, el título por equipos hace ver el ambiente por el que pasa el equipo, la buena forma, la unión, la amistad, el corazón que le estamos metiendo y creo que esto también es una motivación para los U23 que se están preparando para su Vuelta a la Juventud, que se vayan recargados y con la confianza de que lo van a hacer muy bien.